Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo Fastboot en Motorola Moto G72. Para eso hay que apagar el dispositivo. Y bueno, después de eso mantenemos presionados el botón de encendido y bajar el volumen al mismo tiempo. Y así esperamos hasta que entremos en el modo Fastboot. Esperamos. Bueno, ahora suelta los botones. Y bueno, ya estamos en el modo Fastboot como puedes ver aquí. Para navegar en este modo usamos los botones para subir y bajar el volumen y confirmamos nuestra elección con el botón de encendido. Y para salir del modo, bueno, sin perder ningún contenido, sin entrar en ningún modo, bueno, hay que simplemente elegir la opción Start para reiniciar el dispositivo. Entonces confirmamos y esperamos. Y como ves, así acabamos de salir del modo Fastboot. Sin problemas. Muchas gracias por ver el video. Ten un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. De Fuel y Tabomsi con Click. Gracias.